Hola que tal, bienvenidos un día más al canal, yo soy Silvia para los que no me conozcáis y esto es Bricoleta Pues en el vídeo de hoy os traigo uno de los vídeos que más os gustan y se trata de un haul de Ikea Y es que estuve el otro día a ver si cogía algunas cositas que necesitaba y de paso me traje otras que no necesitaba pero que me gustaron Y aquí están En este vídeo no os voy a hacer recorrido porque la verdad que fui muy rápido y no me dio tiempo a grabar Pero tengo que ir a cambiar unas cositas pronto así que os prometo un recorrido por Ikea muy pronto Ahora os voy a enseñar todas las cositas que compré y también en el vídeo os voy a enseñar como las monto y como las coloco Y así de esta manera pues también os doy ideas por si necesitáis Tengo aquí toda la bolsa así que vamos a ello y empezamos por dos de las cositas que necesitaba Y son estas cajas que se montan y yo guardo aquí ropa Estas son las Scoop, estaban rebajadas a 6 euros No son las que más me gustan, me gustan más las Stuck Que son las que tienen las rayitas y son más grandes que estas Estas tienen una capacidad de 44 por 55 por 19 Son de tela y por dentro te traen como unos plásticos para hacerlas rígidas A mí me gustan mucho, las utilizo para un montón de cosas Sobre todo para guardar ropa que voy a vender en Vinted o que ya no me pongo Y esto es muy buen aliado Para el sofá cama de invitados, el otro día tuvimos que dormir ahí Y me di cuenta que hace frío y que tengo que ir a por la manta del salón Así que he comprado esta que es una especie de edredón Es bastante mono, es blanco con pintitas en azul marino Y creo que le puede ir muy bien porque además la puedo dejar puesta así a ras del sofá Y creo que le va a ir muy bien Esta os voy a ir dejando por supuesto como ya habéis visto Los precios de las cosas y el nombre exacto porque yo no me acuerdo Pero para que también tengáis la referencia de la propia página de Ikea Esta tiene una medida de 150 por 250 metros Y es para una cama individual En cuanto a textiles también cogí esta mantita Que la quiero básicamente para decorar en la parte de arriba del salón Del sofá Ahora he puesto una funda de sofá de Carrefour que es de color gris Y creo que esta le va a ir muy bien Es la Olvi o como se llame Y tiene un tamaño de 120 por 160 centímetros Que va muy bien por si ya queremos ir quitando la manta de borreguito Que tenemos ahora mismo E ir poniendo esta que es un poquito más ligera y liviana Para el día a día nos encantan estos vasos Los Bardagen Y los tenemos en transparente pero ahora los han sacado en un colorcito ámbar Que son estos y son más grandes No son como los que yo estoy utilizando a diario Y estos van genial por si quieres poner unos hielos y hacerte alguna bebida O incluso con Coca-Cola que es lo que nosotros solemos beber Así que estos van de maravilla Y me parecen muy monos Te vienen en un pack de cuatro Otra de las cosas de novedades que compré Fue esto que es una esponja así alargada Es de estas que son duritas Y es vale para limpiarte la espalda La verdad que va muy bien Yo ahora tengo una de lufa natural Lo que pasa es que se le va el palo Y al final es muy incómodo porque siempre se va escurriendo Así que creo que esto es muy buena opción Si la compráis yo os recomiendo que la dejéis secar muy bien Porque si no cogen mo Son estas esponjas que pues son de fibras naturales Y es más fácil que lo hagan Así que yo os recomiendo que entre ducha y ducha La dejéis colgada y que escurra todo Y se ventile porque si no le aparece mo Y la vais a tener que tirar en muy poco tiempo Otra cosita que también es novedad Y que compré que me pareció una pasada Es esta tapita que es para tapar las velas Te viene con distintos tamaños Y te vale pues para velas de todo tipo Que venden en Ikea Desde las pequeñitas hasta la más grande Y así de esta manera no se le va el aroma Es de corcho y creo que puede ir muy bien Además el precio es muy bajito Ahora que ya va a empezar a venir el buen tiempo La primavera quiero empezar a hacer bebidas con hielo y limón Para beber más agua Y he comprado esta jarrita que es típica Es decir la tienen ya muchos años en Ikea Y aparte le he comprado esta tapita Para ponérsela y dejarla en el frigorífico Y que se quede fresquito No sé si finalmente le daré todo el uso que quiero Porque siempre que me propongo beber agua Y más de este tipo Luego no termino de cumplirlo Pero esta vez lo quiero hacer Así que me he decidido por esta jarrita Y ya os contaré a ver si cumplo Mi decisión de beber más agua Aunque sea con frutillas y cosas así Para que me sea más liviana ¡Suscríbete al canal! Una de las cosas más grandes que compré Fue esto Que es una base para poner el ordenador Es de madera También es de la nueva colección Hay que montarlo Y aquí os enseño Un poco como es Aunque ahora lo vais a ver montado Y el que tengo ahora es muy pequeño No me caben en la parte de detrás los discos duros Además es metálico negro Que no estaba muy contenta con él Así que creo que con este Me va a ir de maravilla El soporte es de madera Y lo puedes poner de varias formas Para que se adapte lo mejor posible A lo que tú necesites Yo la voy a poner como te viene aquí Aunque también la puedes poner De diferentes maneras ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Seguimos con las compritas Y me van a echar de casa Pero he cogido estas dos tazas También son de la nueva colección También tienen platos, boles Y otras cositas de esta colección Me parece muy mona Con el filo en oscurito Y la taza en azul Así que me encanta Compré dos Otra de las cosas Que he comprado Y que me gusta mucho También es de la nueva colección Es esta cestita La voy a poner en el estudio Para poner algunos papeles Que reutilizo después Entonces para que no se vea Ahora mismo tengo una papelera normal No son papeles que voy a tirar Pero la papelera es de plástico De estas que antes valían un euro en Ikea Y no me gusta Se ve mucho Entonces lo voy a cambiar por esto No sé si me sirva exactamente Para lo que quiero Porque al final son papeles Y esto no es muy rígido Pero incluso a lo mejor Meto la papelera que tengo ahora dentro Y así por lo menos se disimula Y ya por último No compré muchísimas cosas Pero sí que compré estos marcos Compré dos Que me parecieron muy monos Y me gustó mucho Que estaban como muy hundiditos Y se le puede hacer un montón de cosas También lo puedes poner En la parte de delante Yo quiero imprimir unas láminas Que he visto en Etsy A ver si las compro definitivamente Y las quiero poner De unos bodegones de frutas Que me gustaron mucho Pero tengo que hacer la compra en Etsy Y después imprimirlas A una buena calidad Entonces a ver si puedo hacerlo De momento voy a imprimir otras En la impresora normal Y las voy a poner No se va a quedar exactamente bien Como yo quiero Pero bueno Hasta que salga el paso Y vaya a una imprenta De verdad no en mi casa A imprimirlas Voy a salir por ahí Porque los quiero poner ya Estos tienen un tamaño De 20 por 25 centímetros Y la verdad que están muy bien Sobre todo el marco por fuera Porque tiene un detalle Que sube y baja Y me parece muy bonito Que sube y baja Que sube y baja Y estas han sido Todas mis compras En Ikea Y por supuesto También su colocación Que esto no lo suelo hacer Pero así de esta manera También veis Donde lo he colocado Y creo que os puede gustar Déjame en comentarios Si te gusta más Ese tipo de haul O si simplemente Quieres ver el recorrido Y después las cositas Que me he comprado Y ya está O este método Te gusta más Y antes de irme Te dejo por aquí Mi Instagram Y mi TikTok Por si no me sigues Y quieres hacerlo Ya que ahí subo Otro tipo de contenidos Y sobre todo Allí hay contenido A diario Y si eres nuevo en el canal Pues no olvides Suscribirte aquí abajo Porque vienen vídeos Muy chulos Además quiero hacer Alguna que otra Reformita No sé si con obra O sin obra Pero vienen cambios En casa Así que no te los puedes perder Y ya por hoy No me entretengo más Y nos vemos muy pronto Con más vídeos ¡Chao!